Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a una entrega de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros constituye un motivo de gran alegría poder entrar en contacto con ustedes. Hoy vamos a hablar por supuesto del Evangelio de este domingo, 25 del Tiempo Ordinario. Y vamos a hablar un poquito del tema que está viviendo a nivel pastoral la iglesia en este mes de septiembre, sobre la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la formación de la Biblia y sobre la división interna de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a dos reverendos diáconos de nuestra iglesia católica que sirven a esta Arquidiócesis de Santo Domingo y que son también pastores. Me refiero a los diáconos Rafael y Julián. Bienvenidos. ¿Cómo están reverendos? Muy bien, muy bien padre. Nos sentimos alegres, contentos y felices de estar aquí con Pastores con Olor a Ovejas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, reverendo, pues a usted le va a tocar hoy, creo yo, porque veo que tiene el libro en las manos, ¿verdad? Tiene la Palabra de Dios en las manos y le va a tocar entonces compartirnos a nosotros y a los amigos que nos siguen el evangelio que la iglesia hoy proclama en la liturgia de este domingo 25 del Tiempo Ordinario. Sí. El evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 16, del 1 al 13. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a su Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo le digo, ganen amigos con el dinero injusto, para que cuando le falte, les reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco lo importante es honrado. Y si no fuiste de fiar en lo injusto, dinero, ¿quién te confiará lo que vale de veras? Si no fuiste de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien dedicará el primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en el Evangelio de este domingo, ya hemos dicho, domingo 25 del tiempo ordinario, encontramos esta presentación que hace Jesús de este ejemplo, esta narración tan conmovedora de cómo actuó un administrador. Recordemos lo que pasaba en tiempos del Imperio Romano, que es el contexto en el cual Jesús está narrando este episodio del Evangelio. Los cobradores de impuesto generalmente tenían que dar un porciento del cobro de lo que recibían en las ciudades o los lugares que estaban bajo su responsabilidad para el Imperio Romano. Y otra parte muy cuantiosa, pues también le tocaba al cobrador, al administrador. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con saqueo, ¿no? Cuando se convierte, que dice, bueno, yo voy a devolver cuatro veces más de lo que le he quitado a los otros. Lo que pasa es que ellos tenían la posibilidad de poner tasas altas para cobrar impuestos, y mientras más cobraban, mientras más les reportaban al fisco romano, mucho más les tocaba a ellos la partida del porciento que le daban. Perfecto. Entonces, aquí fue el modo como había actuado este hombre. Él había cobrado mucho, y cuando se da cuenta que lo van a despedir, astutamente dice, bueno, pues de todo esto que yo he firmado para el Imperio, voy a ponerle entonces que firme que es menos lo que tiene que pagar para que le quede una buena parte, y que luego pues me tenga consideración a mí también cuando me despidan y no me quede yo sin nada. Entonces, actuó astutamente. Pero el Señor pone acá la atención, sobre todo en la fidelidad y la generosidad de nosotros hacia Dios, que es el que nos confía administrar todo lo que tenemos. Nos confía administrar nuestra propia vida, y luego nos dota de muchísimos carismas, dones, para que nosotros los administremos y que seamos también generosos en el modo de darnos a los demás, en el modo de servirle a Dios, en el modo de entregarnos a Dios. Y así podemos verlo también en el contexto de la familia, de la comunidad, si somos buenos administradores también en el contexto de nuestra familia, si somos generosos, si nos damos, si somos fieles a la responsabilidad que nos toca. De modo que en esta dirección pudiéramos abrir una reflexión en torno al Evangelio de hoy. Así es, así es. Vemos que donde se enfoca realmente el Evangelio de hoy es en que miremos algo que está cogiendo mucho y que desde siempre ha tenido la visión y la acogida del ser humano, que es el dinero. Y desde aquel entonces hasta la fecha se vive luchando con esto. Ahora vemos en la actualidad que no es diferente, no es diferente. Y eso que sucedió con ese administrador sucede ahora mismo a todos los niveles, a todos los niveles. La astucia, porque la astucia la usa el demonio para poder engañar y sustraer beneficio para él. Y eso hacen muchos administradores ahora en la actualidad. Y por eso es la desigualdad que existe. Entonces, hoy este Evangelio nos llama a que nosotros realmente meditemos en lo que es el valor real que debemos darle a la vida. Dice que no se le puede servir al dinero y a Dios a la vez. Por eso debemos de tener a Dios como nuestro estandarte. Y el dinero sirve y lo conseguimos para lograr satisfacer nuestras necesidades. No con la ambición de guardar, ni querer también dañar al otro, ni sacrificar al otro. Porque dice que yo no tengo que forzar a nadie para poder tener beneficio si no tengo la necesidad de hacerlo, sino hacerlo de una manera normal. Porque el Señor, Dios hizo al hombre con toda la tierra y todo, para que todos vivamos igual, de manera igual. Entonces, eso nos debe de llevar a nosotros a pensar a lo que nos puede llegar ese mensaje de ir canalizando realmente nuestra dirección en el que hacer. El dinero realmente es para satisfacer necesidades. Y yo diría una cosa, Padre, que la vida es una administración. Porque nosotros tenemos que saber que como administradores, Dios nos va a pedir a nosotros cuenta de lo que hacemos, bien o mal. Realmente, si nosotros somos de fiar en lo poco, también seremos fiar en lo mucho. Entonces, Dios hoy nos envía a que actuemos de acuerdo a los alineamientos de Dios para que los beneficios de Dios sean fructíferos para nosotros, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Sabiendo que el punto importante no es el dinero, sino la gracia, y luego lo demás viene por añadidura. Realmente, todo el caminar debe ser mirando siempre que Dios, que lo sabe todo y que conoce todo, y que hasta lo que pensamos y lo que vamos a hacer ya lo sabe. Pues que cada una de esas acciones nuestras estén bañados por esa presencia divina para que podamos conducirnos de acuerdo a ese plan maravilloso de Dios. Y eso hoy, esa lectura nos pone en relieve, que hay que ser cuidadosos, porque algún día nos tendremos que encontrar con Dios y Él lo sabe todo. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero nunca a Dios. Efectivamente, como administradores, pues a nosotros nos tocará dar cuenta de aquello que administramos. Y Dios nos ha puesto en esta creación hermosa para que la administremos sabiamente, según su corazón, según su voluntad. Que sepamos nosotros hacer buen uso de todos estos bienes materiales que Dios ha puesto en nuestras manos, sin dejar que nuestro corazón se deje poseer por esos bienes. Que sepamos satisfacer las necesidades peritorias del ser humano, seamos capaces de compartir, seamos capaces de ser generosos con los demás que más nos necesitan, y que sepamos en justicia redistribuir todo eso que Dios pone en nuestras manos con la justicia distributiva también, que es la que nos hace a nosotros poder ser signos del reino de Dios aquí en el mundo. Vamos a hacer una muy breve pausa con la anuencia de todos ustedes y de los amigos que nos siguen. Y en breve regresamos con pastores como Laura Vegas. Muchas gracias por seguir fielmente en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. En este mes de septiembre, la iglesia nos invita a reflexionar sobre uno de los aspectos fundamentales para nosotros, conocer a Dios, conocer nuestra fe, conocer la iglesia, conocer nuestra identidad de cristianos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y justamente el lema que en este mes se trabaja es, me deleito en tu palabra, Señor, con el valor que es la palabra de Dios. Así que ahora quisiéramos compartir con ustedes una muy breve introducción al tema de la Biblia, la palabra de Dios. Yo sé que siempre en nuestros encuentros de la comunidad, lo mismo nosotros en nuestras homilías durante este mes de septiembre, tocamos mucho este tema, el tema de la Biblia, de la palabra de Dios, e invitamos a la gente a leer la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la Biblia realmente? ¿Qué es para nosotros la Biblia? La Biblia efectivamente es la palabra de Dios que se nos ha revelado. Al decir la palabra de Dios que se nos ha revelado, la palabra que Dios nos ha dado a conocer. Dios ha querido compartir con nosotros lo que Él es, ha querido darse a conocer, y por supuesto tiene que ser Dios el que salga, el que toma la iniciativa de ir al encuentro del ser humano, ¿verdad? Así es. Porque nosotros somos tan limitados que no tenemos la capacidad de ir solos al encuentro de Dios. Entonces, fue necesario que Él saliera a encontrarnos y que Él se nos diera a conocer. Entonces, ese gesto de amor de Dios darse a conocer es lo que vamos a encontrar escrito en este hermoso libro, o en estos libros, porque son muchos libros juntos, en uno solo, por eso es el sentido de la palabra Biblia. Es la palabra de Dios que está ahí escrita para nosotros. Esa palabra de Dios, hemos dicho, se nos ha revelado. Entonces, Dios se nos ha dado a conocer. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? De distintas maneras y en distintas épocas Dios nos ha hablado. Por eso en la Biblia vamos a encontrar tantas narraciones en contextos diferentes y con personajes diferentes, y en épocas distintas, y que hablan de cosas tan diversas, pero que en el fondo está hablando Dios al ser humano. Entonces, fundamentalmente, al hablar de la Biblia, tenemos que decir eso, que es Dios que se ha dado a conocer al ser humano, Dios se ha revelado, y que ahora lo tenemos aquí, eso que Dios nos ha dicho por escrito, para que podamos tenerlo a nuestro alcance, leerlo, reflexionarlo, orarlo, vivirlo, sobre todo, para que eso nos ayude para nuestra salvación. ¿Verdad, Diácono? Así es, Padre. Yo pienso que la Biblia, como es un recoger, es una manifestación de Dios a través del ser humano, para ir identificando la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. La Biblia recoge todos esos espacios, esos momentos, para que el hombre no pierda su origen, no pierda su identidad. Y realmente Dios, a través de la palabra, nos comunica su amor, su gracia, su paz, su presencia viva, y que va diciéndole al hombre qué hacer, qué no hacer, para que se mantenga dentro de ese plan de gracia. Entonces, la Biblia, si la gente quiere mantenerse en Dios, la Biblia es la mejor forma, porque te habla de todo y los momentos es preciso, y historia de cosas que han pasado, pero que también se repiten hoy en la historia en el hombre, porque a veces el hombre se aparta, y volvemos a cometer los errores de otros. Si uno toma en cuenta lo que la palabra nos trae, pues sencillamente te va a servir de modelo de vida. De modelo de vida. Pues efectivamente, es esta palabra de Dios que algunos prefieren definirla como una historia de salvación, y una historia de amor entre Dios y su pueblo. Y ahí tenemos que irnos, por supuesto, al Antiguo Testamento, que sería la primera parte de la Biblia. Si pudiéramos decir, bueno, la Biblia podemos verla como una gran estructura en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar toda una historia de salvación hermosa que comienza desde el momento mismo de la creación, con el libro del Génesis, y que luego va a continuar, después de la entrada del pecado en el mundo, por la desobediencia del ser humano, va a entrar en esta búsqueda de Dios, y en esta búsqueda de Dios acompañando a su pueblo para salvarlo. Y aquí vamos a encontrar entonces ya el momento estelar de la historia de salvación, cuando el pueblo de Israel se hace o se deja guiar por Moisés, como el enviado de Dios, para llevarlo hacia la tierra prometida, hacia la liberación, para sacarlos de la esclavitud. Y luego veremos que vendrá esta etapa hermosísima de el paso por el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán, la tierra de promesión, cuando el pueblo se va a establecer ya, dejará de ser un pueblo peregrino, un pueblo que anda trashumando por el desierto, y que ahora se establece en una tierra que será suya, la tierra de Canaán. Y allí pues ya el pueblo va a tener estabilidad, va a tener sus instituciones, y va a tener un espacio para adorar a Yahvé, su Dios, sin que nadie se lo impida. Tendrá libertad para el culto y va a tener un momento estelar de prosperidad. Luego vendrá el momento ya del regreso de la esclavitud, el llamado destierro, cuando el pueblo es llevado de nuevo a Babilonia otra vez, y allí vuelve a vivir la esclavitud, esperando que Dios tenga piedad de ellos y los libere, y allí será el gran momento de los profetas. Dios va a mantener la esperanza en el pueblo, diciéndole, ustedes van a ser liberados, Dios no se ha olvidado de ustedes, vendrá un libertador, llegará un momento de libertad, y efectivamente esta profecía se cumple para el pueblo de Israel. Y luego vamos a ver ya los otros momentos que son los que van a preparar ya la llegada del Hijo de Dios, que será el momento cuando culmina el Antiguo Testamento, y cuando comenzará el momento del Nuevo Testamento con Jesús, el Hijo de Dios, en el momento mismo de la entrada de Dios en la historia del ser humano, con la encarnación, con el nacimiento del Señor, y aquí se inicia una nueva etapa de la historia de la salvación, que es el momento del Hijo, y aquí sí podemos hablar del Nuevo Testamento ya, ¿verdad? De la persona de Jesús. A ver, ayúdeme ya con esta parte ahora, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la segunda gran parte de la Biblia. Ahí, usted ha hecho de una manera bellísima una síntesis de lo que es ese recorrido histórico de la historia de la salvación, en los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, hasta llegar aquí ahora a la llegada del desprendimiento del mayor amor de Dios, que fue de dar a su Hijo para nosotros, por nuestra salvación. Aquí comenzamos con Jesús, con el nacimiento de Él, con la acogida de la Madre, de la Madre María, que envió su ángel para que... Y ahí comenzó el nuevo transcurrir, hace dos mil años, dos mil veintidós años, que sucedió esto, y nosotros estamos aquí. Y solamente yo quisiera decirle sobre que estamos viviendo este momento de la Biblia, del mes de la Biblia, que es el momento preciso para nosotros realmente ponernos y acercarnos más a Él. Él está aquí detrás de nosotros. Y la Biblia, ahora en este mes, debemos de aprovecharlo. Aprovecharlo y de la manera que usted quiera, inicie buscando y escudriñando, y el Señor le va a ir guiando. Donde quiera que usted caiga, el Señor va a estar ahí orientándole en su caminar. Por eso, hoy tenemos a los evangelios, principalmente, que es lo más fuerte que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, es los cuatro evangelios. Juan, que es el último, y Juan, está Marco, Lucas y Mateo. Entonces, ahí está todo lo que es la enseñanza de Dios a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Que todos los días tenemos un trozo de su enseñanza, de su vivencia, para que nosotros podamos adquirirlo y hacerlo vida en nuestra vida. Esa primera parte del Nuevo Testamento, ya que usted menciona los evangelios, hemos de destacar que quienes escriben estos cuatro evangelios, por eso le llamamos evangelistas, porque son autores de un evangelio, ellos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con la persona de Jesús, de escuchar al Señor, de oír sus palabras, de ver parte de los milagros que Él hacía allí, fueron testigos de las acciones de Jesús. Y los que no pudieron estar ahí tan cerquita de Él, pero sí estuvieron cerquita de sus primeros discípulos, a quienes le escucharon decir todo lo que hacía el Maestro, y conocieron a la Virgen María, de modo que estuvieron en contacto con esos primeros testigos de lo que hizo Jesús. Entonces, nos transmiten a nosotros esos hechos y esas experiencias, y en el caso de Juan, hasta una reflexión más elaborada de esos momentos estelares de la vida de Jesús y de esos comienzos de la iglesia. Y por eso tenemos una parte de la Biblia que llamamos evangelio, que es tan completa que nos comunica lo que vivió Jesús realmente, están inspirados en la vida de Jesús, y recogen las palabras, los hechos, las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Y este es un tesoro inagotable que nosotros tenemos que aprovecharlo, como dice el diácono Rafael, hay que leer todos los días esta palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos de esta palabra que nos llega directamente, y que tenemos que aplicarla a nuestra vida. Entonces, en esa dirección, me uno a esta reflexión que nos hace invitación, el diácono Rafael, sobre todo en esta parte de los evangelios. Muy interesante, realmente, este mensaje del Nuevo Testamento, donde encausa la vida de Jesús, desde su nacimiento, y todo el proceso de enseñanza, de vida, de mostrar al mundo la grandeza de Dios a través de la manifestación de Jesús, haciendo carne en su palabra. Se hacía carne al instante, sanaba al instante, daba vida a la gente, la restauraba, por la fe de otros, que eran intercesores. Jesús escuchaba y hacía carne a la petición de las personas, aunque el enfermo no estuviera ahí. Jesús fue una manera tan extraordinaria, de grandeza, de ese envío de Dios, de su Hijo, de nuestro Señor, para mostrarnos cómo realmente a Dios le agrada que caminemos en su presencia. En esa misma dirección, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, y vamos a regresar, sintonizando con esta misma parte, para ver qué pasó después del momento en el que Jesús ya no está físicamente con sus discípulos. ¿Cuáles libros vienen después de esto? Lo vamos a ver ahora, cuando regresemos con ustedes, con Pastores, con Gloria Odejas. Gracias por seguir ahí con nosotros, fielmente con Pastores, con Olor a Odejas. Hoy estamos hablando de lo fascinante que es entrar en la lectura, reflexión de la palabra de Dios, conocer la Biblia, adentrarnos en esa revelación que Dios ha tenido a bien, hacernos a nosotros a través del tiempo, y que la tenemos ahora consignada, resumida, sintetizada, en el libro que llamamos la Biblia, que efectivamente es un libro de libros, porque ya hemos visto que tiene 73 libros. Hemos mencionado que 46 de ellos están contenidos en el Antiguo Testamento, que narra toda esta primera parte de la historia de la salvación, hasta el momento ya de la encarnación del Hijo de Dios, cuando comienza el Nuevo Testamento, que es donde estamos comentando en este último momento. Y de esa segunda parte, que es el Nuevo Testamento, de esos 27 libros, hemos mencionado que 4 de ellos son los Evangelios, los que contienen la narración de la vida de Jesús, recogen sus enseñanzas a sus discípulos, los hechos principales de la vida pública de Jesús, liberaciones, sanaciones, hasta muertos resucita Jesús, y ahí está la narración de todas esas resurrecciones, hasta el momento en el cual Jesús ya después de morir, resucitar, se despide de sus discípulos, asciende al cielo, y aquí entra entonces un momento estelar de la historia de la salvación, que sería el momento que los teólogos llaman el momento de la acción del Espíritu Santo, el momento del Espíritu. Ya tuvimos al Padre en la creación, Antiguo Testamento, el Hijo en el momento de la encarnación, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, el Hijo que ha venido a liberar y ha cumplido su obra, y ahora da paso al Espíritu Santo que nos lo promete, y ese es el momento de la iglesia. Y aquí es donde entran los siguientes libros del Nuevo Testamento, que nosotros vamos a llamar, uno de ellos será el libro de los hechos de los apóstoles, lo que hacían los apóstoles, los hechos, lo que realizamos los apóstoles, ahí viene recogido, narrado, y después vendrán una serie de cartas. Pero yo quisiera, Diáconos, con la mensa de los amigos, que nos quedemos un poquito comentando este libro tan importantísimo para la vida de la iglesia, que es el libro de los hechos, porque aquí es donde comienza la iglesia. Los discípulos de Jesús van a comenzar a cumplir la misión que le encomendó Jesús. ¿Y cuál fue esa misión? La de ir por todas partes a proclamar el reino de Dios, a bautizar a la gente, a liberar a los que estaban esclavos del pecado, a comunicar la buena noticia de la salvación. Así es. Entonces, ahí vamos a encontrar cuál fue esa primera experiencia y manifestación de la iglesia, que ahora que recibe el Espíritu Santo, va a cumplir su misión. Y sabemos que quien escribe este texto es el mismo evangelista Lucas. Mira qué interesante. Uno que fue testigo de todo lo que Jesús hizo, que tuvo contacto directo con Pedro, con Pablo, con los discípulos también, y con la Virgen María, que le conoció personalmente. Ahora nos va a narrar lo que vivió la iglesia en esos primeros años. Y ese sería como el contenido básico que recoge el libro de los hechos de los apóstoles. Ese Lucas, Lucas, profesional, médico. Era médico. Era el único de los evangelistas que tuvo la oportunidad de ser profesional. Pero hay algo que realmente es el inicio de una nueva etapa. Jesús prometió, enseñó 33, duró 33 años con ellos. 33 años. Desde pequeñito, duró 3 años educando y formando ese equipo que realmente le comunicaba con mucha frecuencia, porque ellos no entendían que él se tenía que ir, tenía que dejarlo solo. Y estaba preparando su fuerza, su brazo fuerte, para que siguieran realmente la evangelización, la doctrina. Sucede que Jesús parte, parte Jesús y deja a sus apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Se ha quedado con temor, con miedo, porque cuando no hay cabeza, difícilmente eche adelante algo. Pero, Jesús está. Pero, no está visible. Entonces, ahí viene cuando Jesús fallece, Jesús muere. Entonces, están ellos asustados, todo ese tiempo asustados, hasta que realmente se hace realidad la promesa que él le hizo. Que él iba a enviar, cuando él se fuera, al paráclito, al defensor. Que fue cuando, en el aposento alto, llegó el Espíritu Santo. Entró y se posó en cada uno de ellos y lo llenó de fuerza y de valor. De ahí en adelante, después de ese acontecimiento, es que surge con fuerza lo que es la iglesia de Jesús. Eso que Jesús quería que realmente, desde el principio, arrancara con toda fuerza. Ahí se fue. La madre también estaba ahí, María. Estaban una serie de mujeres también, que lo acompañaron como discípula. Y ahí arrancó, realmente hasta la fecha, hasta ahora que estamos nosotros hablando y predicando de este encuentro, esta situación, lo que es el nacimiento de la iglesia católica, de la iglesia de Jesús. Entonces, vienen los escritos, vienen las actividades, vienen lo diferente, patriarca, nuestro realmente, para seguir llevando ese mensaje que Jesús quiere que llegue hasta el confín de la tierra. En ese mismo sentido, de la iglesia que va a comunicar, como dice el diácono Rafael, esas experiencias que ha vivido de la persona del maestro, que ahora, guiada por el Espíritu Santo, pues sale. Ya no tienen miedo, ya no están asustados, como decía el diácono, lo que pasó después de la muerte del Señor, sino que después de la resurrección y cuando llega el Espíritu que se le prometió, pues ya no hay temor, ya salen a comunicar. Entonces, aquí es donde va a entrar el testimonio de lo que nosotros tenemos en las llamadas cartas apostólicas y también esas cartas personales que dirigían algunos de los que fueron más cercanos a Jesús o que conocieron de los hechos de Jesús, como es el caso de Pablo, que aunque no estuvo como los otros discípulos que fueron apóstoles, Pablo no estuvo ahí, él mismo lo dice, ya ni siquiera soy digno de llamarme apóstol, sino que soy ahí como un aborto, dice él, o sea, como un apéndice que llega, que el Señor se me apareció después de resucitado. Pero su conversión fue tan fuerte y su convicción de la fe cristiana y de la persona de Jesús que da toda su vida, como sabemos, por Jesucristo y por la iglesia y por esto es que funda tantas nuevas comunidades cristianas, tantas iglesias y a esas iglesias que él forma cuando pasa predicando, comienza a enviarle explicaciones de la doctrina cristiana y cómo ellos iluminar su vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso encontramos una carta dirigida a los gálatas, a la comunidad de Galacia, una carta dirigida a las comunidades de Roma, a los romanos, a los de Corinto, en fin, todas las cartas de Pablo son a comunidades, a los de Salonicenses, a los Colocenses, comunidades que se formaron por donde él pasó predicando y que a veces le consultaban sobre alguna situación de la comunidad y él le responde a la luz de la fe, indicándole cómo enfrentar esa dificultad a la luz de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Y eso es palabra de Dios, fue inspirada por Dios y por eso nosotros la guardamos con ese mismo cuidado que el resto de la revelación divina. y lo propio después serán las demás cartas, ¿verdad que sí? Claro que sí, así mismo es Padre. Cada una de ellas tiene un camino a seguir, una dirección para que cada comunidad siguiera un Cristo vivo, no de palabra ni de oído, sino con el sentido en que Jesús vino a traer el mensaje de vida. Y esa, pues sencillamente, a cada una de esas comunidades a que Pablo se encargó y tenía la responsabilidad de llevarle ese mensaje de vida, después del cambio de él haber sido Saulo, un perseguidor, a ser uno que realmente se convirtió en un apóstol, como él decía, por accidente, a Jesús, pues sencillamente él comenzó a encauzar y a decirle las verdades que realmente Jesús le había transmitido y que él había conocido a través de su relación ya con Jesús de forma en comunicación después de que Jesús lo tumbó del caballo. Entonces, todas esas enseñanzas fueron moldeando, enseñando, guiando a cada uno de esos pueblos, a los tesalonicenses, a los de Gálatas, a los escorintos, explicándoles a los escorintos sobre lo más importante, lo del amor, que, como lo decía, no se canta lo que suene, sino que sencillamente en cada una de ellas esté el ingrediente del amor. Y eso fue una de las razones de vida para ese pueblo, para esa comunidad. Así para otros que estaban pensando en vivir una vida laica, pues también le comunicó a ellos lo de tesalonicenses, exacto, esas realidades, para que ellos pudieran endersar su camino y seguir los lineamientos de Jesús. Y así, en cada paso, en cada una de ellas, pues, tiene un valor de vida para hoy para nosotros, porque también de igual manera a esos pueblos y a esas comunidades le comunicó, hoy también a nosotros nos sirven de pautas, de realidades para uno también hacer los cambios y los ajustes del lugar. Quizás se habla mucho de las cartas que Pablo escribió, pero también hay otros de los apóstoles y de los discípulos cercanos de Jesús que escribieron cartas, como es el caso, por ejemplo, Pedro. El apóstol Pedro escribió la carta de Pedro, 1, 2 y 3, y también la carta del apóstol Santiago, que tiene unos consejos y unas orientaciones muy, muy concretas para la vida de la comunidad cristiana, y que en su momento hizo mucho bien y siguen siendo muy actuales, como es la palabra de Dios, que nos pasa de moda, ¿no? Así es. El escrito es el mismo ayer, hoy y siempre, como nos recuerda la carta a los hebreos, y por eso es actual siempre esta palabra de Dios. Y finalmente está el libro que cierra la revelación, que es el libro del Apocalipsis. Está colocado al final de la Biblia, porque efectivamente el contenido que tiene nos habla ya de este cierre de la revelación y nos va adelantando esas visiones que tenía el apóstol San Juan, a quien se le atribuye haberlo escrito y parte de sus discípulos, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva a la cual nosotros aspiramos a llegar. Pues así podemos ver en conjunto en la Biblia como este gran libro de libros que está compuesto por 73 libros, hemos dicho ahora, que compone la revelación de Dios en dos grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo que nos habla de la revelación de Dios y de la obra creadora y salvadora de Dios, y el Nuevo Testamento que nos habla de la persona de Jesús y de su gran obra que es la iglesia para continuar anunciando los reinos de Dios. Así que le invitamos a seguir leyendo la Biblia con mucho entusiasmo, con mucho deseo, gustando la palabra de Dios, deleitándonos en la palabra de Dios. Vamos a hacer otra muy breve pausa y regresamos para compartir con ustedes las actividades de nuestros pastores en Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su fiel sintonía en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Llegamos al último bloque del programa del día de hoy que siempre acostumbramos compartir con ustedes las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo y también de la Iglesia Dominicana en sentido general y otros aspectos de actividades de la Iglesia Universal. Pues quisiéramos compartir con ustedes y sé que los hermanos diáconos que hoy nos acompañan están muy identificados con esta actividad que se realizó con motivo de los 60 años de fundación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma. Así que ha sido una ocasión para festejar todos, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque ha traído muchas enseñanzas a los jóvenes, a todos los que se han graduado en la universidad pues sencillamente han sido de gran apoyo y aporte a las comunidades, al país. Así ha sido. Entonces el día 9 de este mes de septiembre, hace apenas unos días, ¿no? Se lo hemos celebrado y sigue la fiesta también. El día 9 fue el día en que se celebró una Eucaristía como acción de gracias a Dios por este acontecimiento de la fundación de la universidad que como sabemos es una iniciativa de la conferencia del Episcopado Dominicano y que en este momento el encargado general, podríamos decirlo así, se llama el canciller, en este caso el gran canciller es el arzobispo de Santiago de los Caballeros, un señor Freddy Bretón Martínez. Así que esta universidad que tanto bien, como dice el diácono Julián, ha hecho a la sociedad dominicana formando tantos profesionales en diversas áreas del saber para contribuir así al desarrollo de nuestra sociedad y es una de las misiones de la iglesia, la de seguir aportando al desarrollo de la humanidad en todos los niveles y por supuesto como un medio también de evangelización y de formación cristiana en los valores, en la fe, en los principios. Así que felicitamos, ¿verdad que sí? A la Bucamayma en estos primeros 60 años de su fundación. Y vale un aplauso, ¿verdad que sí? Un aplauso, ¿verdad que sí? Mucha alegría que hubo en ese momento ahí, en esa actividad, en esa misa de acción de gracia, en la escarantía bien bella, donde estuvieron la gran mayoría de los obispos. Estuvo Monseñor Osoria presente allí, Monseñor Benito Ángeles también presente, y el rector también de la universidad, el Padre Cecilio Espinal, y algunos otros sacerdotes también vinculados a la universidad. Y nosotros pues desde aquí, como decíamos, nos unimos a estos festejos. Y deseamos al Señor que siga sosteniendo y permita seguir desarrollando esta obra de educación en los valores y en los principios cristianos también. ¿Qué otras actividades hemos tenido en estos días? Bueno, el 12 de septiembre tuvimos 60 aniversarios también del Seminario San Pío X en Santiago. 60 años también. Bueno, pues está de moda el aniversario 60, lo que vemos en estos días, ¿verdad? Sí, sí. Y el Seminario San Pío X, que como ustedes saben, ha sido un lugar de formación básica para muchos de los sacerdotes y de los obispos de nuestra Iglesia Dominicana. Los mismos obispos actuales de nuestro país, la mayor parte de ellos, allí fue donde recibieron su primera formación en el seminario, en sus primeros años de seminaristas. El caso de Monseñor Osorio, Monseñor Freddy Bretón, Monseñor Benito Ángeles. Por eso vemos que en esta celebración estuvieron presentes todos ellos allí, pues, agradeciendo a Dios este regalo hermoso para la formación del clero dominicano, el Seminario San Pío X, que está ubicado en Licea, en Santiago de los Caballeros, y que es un lugar de referencia para todo el clero nacional. Así que también vamos a dar el aplauso al Seminario San Pío X en su 60 aniversario de fundación. Y pedimos a Dios que siga sosteniendo esa obra también. Así es, eso es lo importante, perseverar en ella. Javier, ¿qué otras actividades? Bueno, tenemos el 13 de septiembre también, donde celebramos en Arroyo Hondo, se le dio entrega de la certificación de Escuela Tecnología Pastoral para laicos. Eso es un paso muy positivo, porque así se van a seguir formando técnicos en lo que es trabajar con los fieles en la iglesia. Muy bien. Muy bonito. La parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo. Ahí está el padre Mario Campuzano, ¿verdad que sí? Sí, sí. Que dirige esta parroquia y esta iniciativa también de formación de la Escuela de Teología Pastoral para laicos. Sabemos cuánto bien hacen los laicos en nuestra iglesia y cuánto deseo de formarse tienen para servir mejor a la iglesia. Y qué bueno que allí tienen esta oportunidad de recibir este impulso a nivel de la formación de la teología pastoral para seguir colaborando mejor con su servicio a la acción evangelizadora de la iglesia. Felicidades para la parroquia Divina Providencia y todos los que concluyeron este curso de formación en teología pastoral. El mismo día 16 también, ya cuando tuvimos otra actividad, ¿verdad? Sí, un taller nacional para facilitadores de la Escuela de Laicos en la Caja San Pablo. Realmente fue algo de mucho conocimiento y de ayuda para que las... Ese taller vino para fortalecer a nuestra feligresía, para que pudieran cada día más seguir con paso firme y conociendo a fondo la iglesia, para que solamente no sigan a un Cristo vivo de labios, ni de oídos, sino del corazón, con seguridad firme que están caminando y trabajando en la iglesia que Jesús fundó. Y qué buena noticia que los laicos tienen tantas opciones ahora para formarse. O sea, hemos visto que concluyó en la parroquia Divina Providencia. Ahora también la Casa San Pablo celebra este otro gran acontecimiento de un taller que ya concluyó. Significa que hay muchas opciones, se abren las posibilidades para todos los que quieran formarse y profundizar en la fe. Y así, pues, tomar una participación más activa, como dice el diácono Julián, en la obra evangelizadora de la iglesia. Y animamos en esto a todas las otras parroquias que puedan tener también este tipo de iniciativa de formar a los laicos para servir mejor a la iglesia y dar un servicio de más entrega y calidad al Señor. Qué bueno. Felicidades a todos los que han hecho estos cursos y estos talleres tan bonitos. Hay otra actividad que hemos tenido en este mes. Ah, pues, recientemente fue esta diácono, dice que el día 17 de septiembre. ¿Qué fue lo que hubo? Un encuentro. Un encuentro. Un encuentro alquidiocesano con los 20 equipos de la renovación carismática católica. Ay, qué bueno. Eso es importantísimo, lo carismático. Pero yo quisiera también reconocer el esfuerzo y el empeño que está poniendo nuestro pastor, el alzobispo Osoria. Francisco Osoria. Porque él se ha empeñado realmente en lo que es la parte de formación. Y por eso tanta apertura para los laicos, para que se formen. Porque es que dicen que si un laicado que no esté formado, va a ser realmente reo de cualquier arrastre, de cualquiera lo puede confundir. Por eso es que tenemos nosotros que, como podamos, seguir formándonos y seguir formando y ayudando a nuestros hermanos en las comunidades. Y eso hay que reconocerlo, que se está trabajando fuertemente formando escuelas, dando talleres, seminarios para la formación. Bueno, pues qué bueno. Animamos en ese sentido a todas las parroquias y todas las instituciones eclesiales a seguir formando, capacitando a todo su personal, especialmente los laicos que sí quieren seguir dando lo mejor, decía el Señor. Y quieren seguir profundizando, sobre todo en la palabra de Dios, y en estos métodos y técnicas pastorales que le permiten una mayor eficacia en su servicio a la iglesia. Bueno, pues vamos a dar en el día de hoy, gracias a Dios por el hermoso programa que nos ha permitido compartir con ustedes, con el diácono Julián, el diácono Rafael, encantado de compartir con ustedes. Gracias. Y vamos a entregar al Señor toda la obra de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de sus pastores. Siempre nos da la bendición, el obispo que esté en el programa del día de hoy, hoy vamos a impartirlo nosotros tres juntos, a todos ustedes, invitándole a que en el próximo programa no dejen de sintonizarnos a pastores con olor a ovejas. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y promesca siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Amén. Amén.